Seguimos aquí en el Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Si usted quiere patrocinar el espacio por el día de hoy, usted utilice las caricaturas o el superchat, solamente por un día. Dice Freddy Pereira, señores, queremos like, sí, lo queremos. Vamos, Daniel Yojuzma dice, si ellos piensan en la constitución para modificar, para provecho, para provecho de muchos que nos han gobernado. Roberto Clemente dice, pero al dominicano le está pasando difícil. O ustedes creen que el pueblo dominicano seguirá aguantando lo que vive hoy, tarifa eléctrica cara, la delincuencia y un pueblo pasando hambre. Y todo, digo. Freddy Pereira, la marcha patriota, era ayer. Gracias, Freddy. José Corsino dice, bueno, si no se busca la negociación, Rusia va a sufrir porque los ucranianos están dándole y duro. Oye, cuando el Departamento de Estado le está diciendo Ucrania eso, algo no camina bien del lado de Occidente. Arturito Sanchiro nos da las buenas tardes. Arturito, gracias por estar con nosotros. Vamos inmediatamente de este lado y tenemos, bueno, la vicepresidenta Raquel Peña habló hoy. El presidente estaba en los actos de la Constitución. Raquel Peña estaba en Palacio. Y allí, dijo Raquel Peña, nos complace estar aquí siguiendo las instrucciones del señor presidente Luis Abinader, quien se encuentra realizando visitas a las zonas afectadas por la barroa. El objetivo de este encuentro es dar seguimiento a todo lo conversado en las reuniones pasadas y escuchar los avances coordinados por el señor Pavel Iza, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y la señora Miosotis Riva, directora de la Oficina Nacional de Estadísticas. Eso lo dijo ella. A propósito de que el censo comienza el 10, estamos a 6, dentro de 4 días comienza el censo. Otro que habló en esa reunión en Palacio Hoy fue Pavel Iza y dijo, ya estamos viendo los resultados muy concretos y este censo se está trabajando con mucha velocidad y con una gran perspectiva de éxito. Eso dice el ministro de Economía. El gobierno está aún promoviendo y próximamente implementará el censo. Yo, en realidad, no entiendo, o no quiero entender la posición de Pelegrín Castillo. Pelegrín es un tipo que a lo largo de su vida política ha sido ecuánime, coherente, sereno, si usted lo quiere. Y cuando le hablan del censo, pues, como que es otro Pelegrín, él le dio a un periodista del sur, donde ayer se celebraba la marcha denominada patriótica del Instituto Duartiano, una pequeña entrevista, yo se la traigo a usted. El censo, concebido como se va a consumirlo, y con un ministro y una directora de estadística, que también viene de los organismos internacionales, no da confianza. Como nosotros sabemos, toda la juzgada internacional que hay contra la República. También habló sobre las tabletas que se van a usar. Sí, eso, están usando una tableta ahí, que vuelvo y digo, son tecnologías que pueden ser muy invasivas, porque no va a tener un control de la población, que tampoco es bueno para el aferenciamiento de la democracia. Es decir, él dice que el censo, concebido como está, no es de confianza. Y que además lo están organizando Pavel Iza y Miosotti, ¿cómo se llama? La directora de la Oficina Nacional de Estadística, que esas personas responden a organismos internacionales. Y entonces incluye las tabletas que se van a usar, que considera que son invasivas, que tendrían un control de la población, que tampoco eso es bueno para la democracia. Y mezcla varias cosas. Un poquito más para adelante, Pelegrín, para él lo principal es que los organismos internacionales con el censo pretenden solucionar la crisis de Haití con nosotros. El punto principal es que los organismos internacionales y las potencias, las agencias de la potencia, han tenido mucho tiempo acusando a la República Dominicana de crimen, de derechos humanos, y que el ministro, después de que se hizo la primera actividad del Instituto Martial de Santo Dominio, acusó a la República Dominicana de ser un Estado racista, un Estado criminal. Solamente con esa declaración tienen los enemigos del país en el exterior y aquí para seguir con su campaña de acusar a la República Dominicana para imponer la solución dominicana a la República Dominicana. No es el mismo presidente que está diciendo que tenemos un problema, que nos quieren imponer la solución dominicana al problema mexicano, que no la vamos a acercar. Bueno, entonces el ministro dice, nosotros vamos a hacer un centro de población, pero no vamos a preguntar sobre nacionales. No vamos a indagar sobre quiénes son nacionales, quiénes son extranjeros. En caso de que encuentren ilegales, ¿qué van a hacer con los inegados? ¿Qué van a hacer con los inegados? Legalmente ellos tienen la obligación de darle a esos datos aquí a la habitación emigrante. Bien, aquí entonces Pellegrin llama a un boicot y usted ve, ese no es Pellegrin Cantillo. Bueno, no era, pero es muy difícil. Yo tengo muchos años siguiendo las informaciones, conociendo a Pellegrin, haciéndole entrevistas, viendo sus declaraciones, leyéndolas. Y Pellegrin no es así. ¿Qué sabe Pellegrin que nosotros no sabemos? Llama a un boicot del censo. Entonces vamos a hacer un ejercicio de esto tan costoso, para que al final se termine trabajando contra la República Dominicana. No, nosotros llamamos al boicot. Eso está a fuerza. Bueno, en el chat, déjame compartirlo con ustedes porque están escribiendo sobre el tema, dice Domingo Castillo, Willy, es que el tal Paveliza es un gran traidor a la patria. Es que no quieren que censen a nacionales haitianos. Pero yo, Domingo, si no censan a nacionales haitianos, y los nacionales haitianos están aquí, eso es un problema. Decía, aquí tienen que censar todo el que esté aquí. Ahora, no es que los censen como dominicanos, sino como extranjeros, nacionales haitianos. ¿Ustedes de qué país? ¿De Haití? Bueno, usted es de Haití, usted es chino, usted es de chino, pero hay que censar todo el mundo. De los que están aquí. Inclusive sería una tarea mucho más fácil para las autoridades de inmigración al momento de repatriar a los indocumentados, a los ilegales. Tener la constancia, mira, aquí hay un millón y medio o dos millones. Que se van a ocultar o que lo van a poner como dominicanos, bueno, es muy difícil. Porque resulta que nosotros éramos 10 millones y algo de habitantes. Si usted ve que ese censo arroja que somos 15 millones o que somos 14 millones o que somos 13 millones, usted dice, bueno, pero si éramos 10 millones, lo más que podemos ser 11 millones. El resto no son de aquí. Y ya entonces usted se podrá dar cuenta de qué dimensión estamos hablando por la migración ilegal. Es lo que yo pienso. Ahora, si usted no se censia, como están diciendo Pelegrín, la gente de la Fuerza Nacional Progresista y muchos nacionalistas, entonces usted está dando cabida a que esa cantidad, si existiera mala fe por parte de los que hacen el censo, que los ilegales lo pongan como dominicanos, entonces si usted no se censia, entonces no se van a dar cuenta. Porque al que no lo van a contar es usted, que es dominicano, pero a los otros lo van a contar. Me parece a mí... De todas maneras, yo sigo insistiendo en que yo creo que ese censo es promovido por Luis Abinader y que el presidente Abinader no se va a hacer un harakiri político tan sencillo como eso. Es que si esa teoría de la conspiración como lo plantean los nacionalistas es real, pues el presidente que se despida de la política. Tan sencillo como eso. Y yo no creo que él esté en eso. Yo creo que él está, inclusive, aspirando a otro periodo más. Y después que pase, creo que él va a seguir viviendo en República Dominicana. Entonces, eso a mí me impide pensar otra cosa. Porque si el ministro es traidor, es por orden del jefe superior de él. Y no creo que el presidente esté en eso. No por intención ni por nada, sino por sus ambiciones políticas. Estoy tratando de ser lo más equidistante posible de esas cosas. Y veo como usted oye a Pellegrini, entonces usted llega a creerse la historia. Entonces usted tiene que apartarse, hacer abstracción de las cosas para poder ver las cosas claras. Como lo claro que veo es que no creo que el presidente Abinader se vaya a ser un harakiri político. Vamos a un pequeño cambio. Continuamos en un ratito. No se vayan.